Allá en Tlaltizapán, por ejemplo, las autoridades ya están capacitando a todos los sectores que tienen alguna relación comercial o sencillamente que realizan reuniones para que estén enterados y apliquen estas normas. Vea usted, el día de ayer, el Consejo de Seguridad y Salud Municipal de ese municipio llevó a cabo reuniones con prestadores de servicios, líderes transportistas, comerciantes, tianguistas, ayudantes municipales y comisariados ejidales. Esto con el objeto de entregarles las indicaciones emitidas por las autoridades de salud y coordinar los protocolos sanitarios para el regreso a las actividades por la nueva normalidad. La idea, pues, es abrir poco a poco y sin el riesgo o el riesgo mínimo de contagiarse de COVID-19. Y ahí ya les explicaron lo que además ya sabemos. En el caso de los negocios que ya pueden abrir, 30% de su capacidad, sana distancia, gel, tapete, guantes, lentes, cofia, en fin, bata, todo lo que ya sabemos, particularmente los negocios que expenden alimentos, deben mantener estas medidas ya estrictas de salud, de saneamiento para que puedan operar. Y vea, así lo dice uno de las recomendaciones, dice que cada establecimiento deberá pegarse al programa y estándares de limpieza previamente establecidos. Deberán mantener los más altos, dice, estándares de limpieza y desinfección. ¡Gracias! ¡Gracias!